amigos de las redes sociales hoy es martes y miren que tenemos una sorpresa por aquí miren a quien tenemos a nelson sortos qué tal como está chelita buenos días buenos días a todos los amigos de las redes sociales buenos días aquí mire yo me estoy fijando en algo que hoy retomamos esta dinámica que los reporteros vengan a presentar con don eduardo hch matutino y usted ha sido uno de los más puntuales bueno hoy me toca hoy 2 de agosto me toca acompañar al director general de hable como habla también a carolina lanza hoy un día muy especial porque hoy es también el día que corresponde a la jornada de oración no sé a qué departamento o qué lugar le va a corresponder pero vea usted que mi presencia acá se había atrasado por cuestiones de trabajo también algunas otras coberturas que tenía que hacer pero hoy hoy es el día hoy estamos listos hemos llegado muy temprano como siempre y estamos preparados para acompañar al licenciado ardo maldonado y carolina lanza y a todos los compañeros dentro y fuera del canal ha llegado el día y pues yo les quería preguntar a usted le había tocado en alguna ocasión presentar con don eduardo no 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 con licenciado ardo maldonado no siempre ha sido reportero de calle presento los domingos el programa actualidad nada más pero con el licenciado ardo maldonado ni con ninguno de los otros compañeros y me había tocado presentar noticias y he presentado deportes la fección de deportes con él con el licenciado ardo maldonado vaya por el 2010 2010 2011 y con otros compañeros hemos estado en la la fección de deportes cuantos años llevan es un sorteo de ser hch ya son 12 años desde que el canal surgió como medio de comunicación desde esa época casualmente en el mes de agosto ya son 12 años que viene acompañando hch y que ha crecido en el son porque usted es una un periodista muy reconocido que hoy estábamos comentando ahorita hace poco que tiene conocimiento casi en todos los temas periodísticos bueno tratamos de estar informados creo que es la obligación de un comunicador social de estar informado de lo que pasa en el país especialmente de las fuentes que uno mismo cubre de las fuentes que cubren los compañeros porque de repente en un momento rápido uno le dan una misión cubrir el congreso nacional uno tiene que saber a qué va a cubrir con la corte suprema los juzgados los juzgados casa presidencial policiales deportes uno tiene que estar actualizado de los temas para poder responder y a las exigencias del medio de comunicación en este caso hch bien y la pregunta que siempre hacemos aquí también con las personas que han venido a presentar se siente nervioso o se siente normal bueno ahorita estoy tranquilo normal siempre me levanto a la hora acostumbrada 3 30 de la mañana me preparo estoy revisando mis contactos para ver qué hay en la cobertura y hoy será un día diferente porque me tocará estar dentro del canal y no se siente normal no siento nervios tal vez alguna tensión porque comienza el noticiero que arranque como cómo vamos a iniciar usted sabe que el iniciado uno no sabe por dónde va a arrancar el noticiero entonces uno tiene que estar preparado para 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 todas todas las situaciones bueno primera vez entonces en el matutino presentando noticias y noticias pero ya había estado presentando de la sección de deportes en el matutino con el iniciador de más de nada cuando usted inició a verdad estoy cuando me tocaba hacer la sección de deportes entonces si venía a presentar ya en el cierre del noticiero y siempre estábamos ahí con él bueno vamos a ver cómo lo recibe la gente también en las redes vamos a venir en las pausas para ver qué tal se siente en él muchas gracias muchas gracias a todos los amigos de las redes sociales de hch a usted chaylita y a todos los compañeros en el nombre de dios todo saldrá bien bien